Yo tengo un perro en la casa Si lo sacara a la plaza lo hubieran envenenado Húyale, húyale, si lo sacara a la plaza Lo hubieran envenenado porque si es de buena raza For a free Los Cabos travel guide Contact a vacation specialist from Earth, Sea and Sky Vacations At 1-800-745-2226 Or visit CaboVillas.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!